oh Vamos Lo sabe todo Ya pusieron Guardiola Me pongo rico Epa No 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 me pones un huevo me mata Me pones un huevo me mata Lo sabe todo Zafo base Me le he jugado mucho por hoy Uy Uy no tenía nada Dale dale Pegale Uy me puse atrás No 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 Sigo vivo Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me mata, no me mata. Tranquilo. No, 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 no. No pego, Dios. Ay, no, qué huevón. No, no, no me salió. Me iba a ir de compás. ¿Qué está pasando? Astral. Uy, no, qué hijo de puta. No. Guau. ¡Gracias! Ana. ¡Gracias! ¡Hala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Uf! ¡M ¡No! ¡Conchetumate! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Se muere el...! ¡Uy! ¡Viene Anne! ¡Viene Anne! ¡Viene Anne! ¡Ay! ¡Se trinda, men! ¿Cuánto tiene el ulti? ¡Pichado! Se lo voy haciendo 3 veces, creo A ver que nadie pase ¡Opa! ¿Qué tal jugada? ¡No! ¡Conchetumate! ¡Me cago en la ulti! ¿Cara? ¿Te estás preparando el ulti, ves? ¡Me imagino, eh! ¡Saca la mierda! ¡Como lo supo? ¡No! ¡Opa! ¡Ja! 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 ¡Lo sabe todo! ¡Lo sabe todo! ¡Vamos! ¡Lo sabe todo, lo sabe todo! ¡Ay, lo conché! ¡Tu madre mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa bien! ¡No! ¡Sacrificio! Es lo que pega ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Su madre! ¡Oh, su madre! Lo que pega es el chino, man Lo que pega es el chino Hasta que se quedó aquí confiado al chino, man ¡Chapala, chapala, chapala! ¡Como que te borré! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo lo supo! ¡Ah! ¡Ta madre! ¡Cómo lo supo otra vez! ¡Ivan, se cae todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo que pega el chino, man! ¡Se llevó a todo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se va a morir el Corki! ¡Se quedó a nada! ¡Se quedó a nada! ¡Mira el Corki! ¡Mira! ¡Se quedó a nada! ¡Mira! ¡Se quedó! ¡Mira el Corki! ¡Mira el Corki! ¡Hora de ser héroes! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Malfay! ¿Ves? ¡No me imaginaba! ¡Ese! Jajaja Ay, concha Jajaja Es Concha Hijas de puta Jajaja Deja huar pa'les enlaces Ay, corre, corre Jajaja Se cayó Se cayó, se cayó, si Si Me entiendo yo, me entiendo Ah, corre Nos solté y nos caga Y dejé mi ward Sin enlace Oh, la base, la base, la base, la base La base, la base, la base ¡Ganamos! 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 ¡Corre! 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 Quedó pa' la foto Oh, que fácil La foto, la foto ¡Ganamos! Muy fácil Take that Let's go 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 Go